Este video es un deseo reprimido y hoy voy a satisfacer ese deseo reprimido con ustedes Hoy hay DIY Se están usando nuevamente las cosas tie-dye Si no sabes lo que son las cosas tie-dye es este tipo de cosas así como pintadas que se ven así como super hippie Me gustan, me gustan mucho Júlgame todo lo que tú quieras, a mí me gustan En fin, me parece totalmente inaceptable pagar más de 30 dólares por una camisa tie-dye ¿Qué puedo hacer yo misma? Dije que esto es un deseo reprimido porque la realidad es que desde chamaquita he visto que cuando se usan, casi siempre en época de verano que se usan estas cositas así, tie-dye y yo siempre pensé ¿Por qué yo no hago una? Y ahora, casualmente, tengo un canal de YouTube en donde puedo hacer estupideces para que ustedes se burlen de mí Yo me quité todo, sortijas, todo porque vamos a bregar con pintura y ustedes saben cómo yo soy También me puse una camisa que aborrezco Odio esta camisa Es la camisa más incómoda del mundo Me la han visto como una vez, nada más yo creo porque la compré en especial y ya entiendo por qué está en especial En fin, el video no es para hablar de mi camisa que odio Bueno, más o menos porque esta camisa que voy a pintar es otra camisa que odio Tengo una muy, muy, muy mala costumbre y es que a veces voy a las tiendas como que, ah, qué rico, tengo ganas de ir para las tiendas pero una vez estoy en las tiendas digo, ay, fo, ¿por qué vine? Esta camisa blanca es producto de una de esas ay, fo, ¿por qué vine? La cogí sin medírmela Esa es mi mala costumbre y luego cuando llegué me la medí o sea, me la puse dije, mmm no te quiero pero ya te tengo no voy a ir a devolverte no voy a pasar trabajo por ti así que, pues, te uso La he usado ya un par de veces ya dio lo que iba a dar Ahora será la víctima del tie-dye Si queda bien tendrá más tiempo de uso Si queda mal bueno Adiós con el corazón Este kit de hacer cosas tie-dye tú lo consigues literalmente en cualquier lugar Yo lo compré en la farmacia cualquier farmacia Supuestamente lo único que tienes que hacer es añadir agua El kit incluye guantes gomitas una guía del proyecto que vamos a hacer y pintura seis pinturitas Bueno, la realidad es que contiene cinco colores Dice seis pero entiendo que es que hay una botella que está vacía Estoy inventando Estoy inventando Adiós que reparta suerte Debo decirles que leí estas instrucciones no son la guía que dice aquí que hay es como unas instrucciones normales Debo aceptar que hay un par de cosas que no entendí Pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer como quieras Yo pienso que esto es un buen proyecto para hacer con tus niños en un área que no se manche mucho Ah, ya entiendo Lo que pasa es que los potecitos traen polvito de pintura y entonces uno los mezcla con agua y entonces hace los colores ¿Por qué hay dos azules? ¿Por qué hay dos azules? Ya empezamos mal pero ¿por qué? Todas las cosas que yo compro son un defecto Son cinco colores hay seis potes pero aquí en ningún momento dice que hay dos azules En fin Estos son los guantes y estas son las gomitas Yo esperaba que hubiese otra guía pero no hay otra guía Es esto Lo primero que vamos a hacer es prepara tu área de trabajo protege tu área de trabajo con bolsas plásticas y Gracias por ser tan diligente producción Gracias por darme las cosas antes de pedírtelas Pero una crítica constructiva totalmente No sé si notaste el ceguero que hiciste Nada Te agradezco pero para la próxima Bueno En fin Siempre hay espacio para mejorar ¿Vieron que amable soy? Para que después no digan que soy yo Ok Tenemos bolsas de desafacón y dice que estas bolsas las tenemos que cubrir con una superficie de papel toalla Eres un ser humano especial Eres un ser humano especial Ok Dice que tienes que lavar la pieza está limpia y que prepares la tela Mano Pues no me dijeron Yo no sabía que yo iba a hacer esto antes Dice que no puedes usar suavizador Tienes suavizador Va a pasar Y dice que si estamos utilizando la técnica mojada que la utilice directo de la de la lavadora Claramente no vamos a usar la técnica mojada Y dice que si vamos a usar el flat method que es así que tengo que entonces poner el plastic wrap o la bolsa de basura entre medio de los layers de la tela para que entonces el no se pase para el otro lado Solo quiero que sepan que ya estas eran mis últimas mis dos últimas bolsas de basura literal Así que esas bolsas que de seguro van a estar llenas de pintura van a estar van a ser recicladas Ok, ahora hay que mezclar el polvito de ese el color Ponte los guantes protectores Esto se ve que no protege nada pero vamos a hacerlo Ustedes nunca habían tenido tanta tensión en sus vidas ¡Nunca! Estos guantes son súper finitos como el del pan atuido En fin Dice aquí que le vamos a añadir agua a estas botellitas de color y las vamos a mover Mientras menos agua uses más intenso va a ser el color Dice que una vez le eches el agua a las botellas tienes que estar dispuesto a usarlas porque si esperas 24 horas o sea si pasan 24 horas desde que las mezclaste con el polvito ese con agua no va a servir para nada No entiendo algo Dice aquí que entonces le tiré la pintura a la camisa que no le eche demasiado y que los colores no deben estar súper juntos y entonces dice wrap o sea que tengo que cubrir la camisa con un plastic wrap para que se mantenga mojada y tengo que dejarla ahí de 6 a 8 horas y que tengo que esperar más si quiero este que los colores sean más intensos ay eso es bien trabajo de qué color quiero mi camisa la quiero con rojo va a tener rojo y quiero un rojo no muy intenso porque lo quiero más más tirando para rosa entonces con qué vamos a mezclar el rojo me voy el radical y lo voy a mezclar con la pregunta es cómo cómo porque le estoy haciendo exactamente lo que dice la estoy agarrando la tapita la cerré bien no hay sentido en esta vida decía que la tengo basta puedes dejar de marcha ya ya sabes que esto va a ser parte de mi diseño ya te limpié sabes que no no cierra esto esto no cierra increíble lo voy a mezclar con anaranjado uno de mis colores más odiados en el mundo porque ahora mismo ¿sabes qué? esto no va a ocurrir es increíble es increíble es increíble yo en serio no lo puedo creer es como como injusto y todo ah tú no ¿verdad? tú estás cool ¿sabes qué? yo voy a echar todos los colores no quiero saber de ustedes más nunca en la vida tú puedes creerlo sé que lo puedes creer yo sé que lo puedes creer no este no no hay ningún problema fue con el rojo todo fue con el rojo increíble vamos con el azul el azul lo voy a súper llenar de agua porque quiero vivir no este no era para dañarme no puedo ni creer quiero usarlos todos el segundo azul no lo voy a usar no sé ni por qué está ahí y entonces yo hago ¿sabes qué? ahí no lo dice pero yo asumo que yo tiro los colores al garete y entonces después que tiro los colores al garete le pongo la las gomas eso es lo que voy a hacer mira rojo aquí parece que hay una masacre eso no va a ser baby blue en ningún lugar de la vida va a ser eso baby blue ok ahora por mis pantalones le voy a poner ¿sabes qué? voy a hacer también te voy a quitar la bolsa la voy a reciclar la voy a usar y pásate para atrás pásate para atrás y ahora voy a coger y voy a hacer otra instrucción que no dice voy a hacer esto un bollo acabo de decir bollo no me importa así era que yo había visto que esto se hacía pero ¿sabes qué? no era ni siquiera así yo había visto que esto se hacía de esta manera porque tú sabes voy a hacer lo que me da la gana ya que me falló voy a hacer lo que me da la gana eso es lo que está pasando en este video niños no aprendan nada de mí ahora mismo soy un súper mal ejemplo súper mal ustedes piensan que yo terminé pero ¿saben qué? no he terminado vamos a hacerle por aquí marinar camisas es lo más divertido que he hecho ¡punto! necesitan hacer esto lo antes posible y pienso ¿saben qué? pienso que con mi súper técnica va a quedar mejor no sé por qué me encanta tanto este verde vamos a meterle yo pienso que esto ya está voy a meterlo en esta bolsa y no será sacada de aquí bueno la tengo que sacar de aquí porque las instrucciones que no he seguido ninguna dicen que tengo que sacarla después de las 6-8 horas y tengo que lavarla por separado claro está para que no me dañe la otra ropa tengo que lavarla por separado sin suavizador ni nada de eso y ustedes van a ver el producto final mi obra de arte en el Fan Friday mañana ¡Gracias!